Bienvenidos a la República Digital, donde te contamos las noticias más importantes del día. El presidente José Mujica viajó a Caracas para participar de la cumbre del Mercosur y de los homenajes por los 60 años del nacimiento de Hugo Chávez. En la mañana de este martes, mantuvo una reunión privada con los presidentes del bloque. Tras ello, se puso en marcha la cumbre, en la que el país caribeño hizo el traspaso de la presidencia pro-témpore a la argentina Cristina Fernández. La mandataria abogó por reformar el sistema financiero internacional. En tanto, se discutió la integración con el ALBA, Petrocaribe, la Alianza Pacífico y la Unión Europea. A más de un año de la última reunión, el encuentro se vio también marcado por el retorno formal de Paraguay, tras la suspensión de ese país en el año 2012. En el ámbito deportivo, Dunga cuestionaba el costado publicitario de Neymar durante la Copa del Mundo. El nuevo técnico brasileño dijo que él no le hubiera dejado teñirse del pelo en medio de la concentración ni tampoco usar gorros sin los colores de su país en conferencias de prensa. Además, criticó la actitud del equipo tras la lesión del jugador. Dijo que se entró al partido con Alemania transmitiendo la sensación de haber perdido a un guerrero, cuando lo que debía hacerse era apoyar a quienes habían entrado en su lugar. En otro orden, la justicia española rechazó levantar la acusación que recae sobre Messi por un supuesto delito de fraude fiscal. El argentino y su padre fueron imputados el año pasado tras haber evadido 5.5 millones de dólares por concepto de impuestos entre los años 2007 y 2009. Messi declaró que desconocía los aspectos concretos de la tributación de sus derechos de imagen y que la plata la manejaba su padre. Pero el juez no accedió a archivar la denuncia en su contra porque habría indicios de que estaba al tanto de la situación. La resolución judicial le da ahora 10 días a la Fiscalía y al abogado de Estado para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobrecimiento de la causa del delantero que, mientras tanto, disfruta de sus vacaciones en Italia. También en España, el flamante Rey Felipe prepara un código de conducta para los miembros de la familia real que incluye la prohibición de trabajar en el sector privado. Con la sombra de la corrupción más presente que nunca, Felipe determinó además que sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, no perciban retribución alguna y asistan a los actos institucionales solo de manera excepcional. La caída de un iceberg en una ciudad de Canadá causa furor en YouTube. Un grupo de turistas se encontraba admirando desde un barco la majestuosa estructura de hielo, cuando de repente el inmenso témpano se vino abajo y desencadenó una ola enorme. Los presentes entraron en pánico, pero afortunadamente no hubo heridos y el impactante acontecimiento pudo registrarse en video. Las imágenes son conmovedoras y han sido vistas por más de 800.000 personas en solo tres días. Por más información, ingresá a www.republica.com.oy y reencontrate con toda la información actualizada en la red.